Hola a todos, a otro video más de Belkin, vamos a continuar que... Buena pregunta, ¿por dónde vamos ahora? Vamos por este. Va a ser complicado. Bueno, gira y hace eso, ok, ok, ok. Bueno, tengo que salir corriendo del robot. A ver si me deja agarrar lo máximo coches posibles. Me va a costar un huevo. Esto me va a costar. A ver. Espigamos esto. Ya está muerto, perfecto. Pero hay que combinarlo con el triángulo. Y acá ya hay que salir corriendo. Siguiendo. Como que lo hago, me lo toco encima. Esa es mi pregunta, ¿cómo carajo me lo saco de encima? ¿Me podés dejar, por favor? Lo tengo atrás, ¿no? Es que míralo. Es que míralo. A ver si se va. Sabe la puerta. Se acaba de ir, se acaba de ir. Gracias. Tenés que romper la puerta para que se vaya. Que cargoso que era. Que cargoso que era. Hay que tener cuidado. Vamos así de momento. ¿Me podías, por favor, dejar de seguir? Mejor vamos a limpiar la zona de abajo y después subimos. Creo que tenía otro, otro coso, ¿no? Otro mazo. No me fijé. Creo que tenía otro mazo para poner, para equiparle. ¿Por qué tengo la ulti? No lo sé. Ahí me habrá pegado, ¿pero quién? Ah, ahí tengo la respuesta. ¿A qué? Lo tenía que hacer. Es lentísima. Bien. Ven aquí. Cuanto me quedarían dos más. Bien, se mueve rápido, se mueve rápido. No rompan los huevos. Dame paciencia. Perfecto. Zona limpia. Es que pasar por aquel lado es pasar por donde están todos los, todos los arqueros. Y como que tampoco es que sea muy rápido este personaje. Como vemos que está arrastrando un mazo gigante. Voy a tener que guardar las partidas después del coso, ¿no? O sea, cuando llego ya a pelear con el boss tengo que guardar las partidas porque la anterior creo que la gané de milagro. De mucho milagro. Hay que pasar por ahí sí o sí. No quiero usar la ultipor, si acaso. Todavía. Comprapo ahora. Combinamos con eso. Listo. Tenemos. Pero la puta que te parió. Es de raro. Me cago en los putos ninjas de mierda. A ver, el pillo ya fue para aquel lado, así que... ¿Para qué? Es que lo sabía. ¡Corre! Se va otra vez. Perfecto. Hay que matarlo rápido. Antes que vuelva. Listo, perfecto. Vámonos para abajo. Bueno, esto lo estamos matando sin muchos problemas, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué aparecí ahora? Genial. 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 La vida que tengo. Que no me den, 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 que no me den. Corre, por favor, te lo pido. Corre. Oye, tú. ¿Me estás siguiendo? Pues fóldeme que no. Me está siguiendo el puto desgraciado. Me va a matar. Me va a matar. Pero déjame, hijo de la grandísima puta. Que te cu... No, la madre, que te parió. La madre. Que no. ¿Qué es el problema? ¡Lo acabé! Pero déjame. Pero hasta dónde me quieres seguir, loco. Bueno, a ver. Vamos a matar a este primero y después vamos para el otro lado. Lo que no veas. A ver. Llegamos a esto. Le pegamos, aunque no sé dónde está. Ahí estás. Está muerto. Te dije, está muerto. Perfecto. ¿Qué es el otro? Supongo que el otro. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Sí. Sí. Tiene que haber ido por acá. Porque no salta. Antes había salto por acá, pero no salta ahora. Se ha ido, ¿no? Sí. Sí, sí. Se ha ido, se ha ido. No te cubras. Yo no tengo tiempo. ¿What? Listo. Y ahí viene, el cara de verga. Ahí viene. Míralo, míralo, míralo. Tengo que agarrar por el peor. Es que... Es que... Es el único sitio que podía ir. Tranqueta de estos que explotan. Tampoco tenía otra alternativa. Qué bad. Joder, la puta madre. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Joder con las putos ninjas de mierda. También Es que si le pego a ese estoy muertísimo Tenemos la ulti Acaba de saltar para el otro lado Ok, perfecto, listo Tenemos la ulti otra vez Lo tengo atrás Pero bueno No hay nada que podamos hacer sobre eso Muérete por favor, rápido, gracias Corre como nunca has corrigido en tu vida A ver No llego Es que es increíble Digo, creo que es el más rompebola, creo Con diferencia Esta misión Es horrible Es horrible, en serio Le hemos sacado bastante Las cosas como son Le han sacado bastante Pega'le Dime tú como lo hacemos, ¿no? No se han atrasado Serás puto Serás puto Muérete No me rompa el huevo Ha costado Ha costado lo suyo Así no se puede Pero bueno, uno menos Hay que pensar que un problema menos ¿Cómo sigue esto? Tenemos este Y bueno, esto no cambia mucho Y tenemos a este ahora Ok, seguramente vaya a aparecer Seguramente Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es así, si es así Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es un like, comenten y se pueden suscribir al canal Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.